Buenas tardes, bienvenidos un día más a mi canal, mi nombre es Mari. Bueno, pues esta es la nueva lámpara que hemos buscado para el salón. Como veis es de iVostar y bueno, aquí os enseño cómo es. La verdad es que es bastante grande y es muy bonita. Tiene unos puntitos transparentes tanto por la parte de abajo como por el lado. Aquí lo veis, que cuando está encendida da un efecto súper bonito. Trae los tornillos, los espiches, todo para ponerla y el mando. Aquí está Iván quitando la que teníamos. También quitó la mordura esta de escayola para que quedara bien pegadita al techo. Y aunque trae los espiches y todo, él intentó ponerlo solo con los tornillos porque pesa nada, muy poquito. Entonces con el destornillador lo fue poniendo en la escayola y se quedó perfecta. Aquí también está sacando el cable. Y ya está atornillándola. Que trae tres tornillos, la verdad es que es súper fácil de ponerlo. Y aquí está conectando los cables. Aquí ya está listo. Y aquí está poniendo el plafón, que nada, es girarlo un poquito y ya queda enganchado. Como digo, es, pero fácil de poner. Y aquí ya la encendimos del interruptor para ver que funcionaba. Y bueno, aquí la utilizo con el mando para que veáis, encenderlo, apagarlo, los tonos que tiene, más cálidos, más fríos, subiendo y bajando la intensidad. Y los colores que tiene, que son rojo, verde, azul, celeste, rosa y amarillo. Aquí los colores también, puede subirlo y bajarlo de intensidad. Y bueno, yo tengo la aplicación iWeb Smart, que es con la que se utilizan todas estas bombillas, lámparas y directamente al abrir salía un nuevo dispositivo. Aquí le cambié el nombre, que a este le puse salón. Ya aparecía aquí y como veis, pues lo puedo utilizar con el móvil igual. Darle más intensidad, menos, los colores, la claridad, todo. Igual que con el mando. Y bueno, aquí tengo la aplicación de Alexa. Y como veis, a la izquierda sale Alexa. Aquí se ven todas las bombillas que tengo. Y abajo del todo, ponen salón y activar. Y así funciona. Alexa, apaga salón. Vale. Alexa, enciende salón. Vale. Alexa, baja luminosidad salón. Vale. Alexa, pon azul salón. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, dale a me gusta. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Dale a la campanita para no perderte ningún vídeo, que es gratis. Y nada más. Muchísimas gracias por verme un día más. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!